Exactamente, dejamos inaugurada la 88 exposición rural de Corrientes, así que es un gusto poder venir a compartir con nuestros productores este acto que es tan significativo por tanto. Se repasó algunos logros que tienen que ver particularmente con el trabajo que viene desarrollando el sector privado con el acompañamiento del Estado. Bueno, nosotros decimos que el éxito del Estado cuando el sector privado se convierte en fuerte, en cada vez más fuerte, por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para que el desarrollo, el empleo, el trabajo, las ganancias, la rentabilidad, la producción esté a cargo del sector privado. Hoy estableció, redobló la apuesta respecto a ese compromiso entre el sector público y privado. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que nos vaya bien a todos, que tengamos menor presión impositiva y que los productos de Corrientes estén en el mundo, esa es la verdadera esencia de lo que tiene que ser la economía de Corrientes y estamos trabajando todos los días para lograrlo. La sociedad rural, bueno, mencionaron el tema de caminos rurales, viene trabajando la provincia y el tema de los vigiatos también. Sin duda, son dos temas que hay que trabajarlo permanentemente, que no se resuelven pero que hay que ponerle energía todo el tiempo, los caminos se rompen, el vigiatos es una realidad que tenemos que combatir todos los días, estar alerta, atento y vigilante. Para eso seguimos trabajando, redoblando esfuerzo con la policía, la justicia viene creando fiscalías rurales para combatir y prepararse mejor, pero bueno, son respuestas que hay que darse permanentemente. De todas maneras, le pidió que cumplan con el pago de impuestos y ustedes ya comprometían a cumplir con la parte de gestión. Por supuesto. Y vamos por cada peso que pone el campo, la provincia de Corrientes, que va exclusivamente al sector, ponemos dos. Respecto al plan Pasturas, también es uno de los programas que se está implementando con fuerte incidencia dentro de este sector particularmente. Mirá, tenemos el plan Pastura, pero tenemos también el plan Partla, plan Limón, plan Nuez Pecan, tenemos varios planes que son fundamentales para crecimiento de la producción de Corrientes. Y mencionó la situación de arroz nuevamente, con la posibilidad de tener récord en hectáreas plantadas. Tenemos récord en hectáreas plantadas. Hoy Corrientes está en unas 120.000 hectáreas, que para nosotros es fundamental que crezca el sector del arroz. Hoy está con muy buen precio internacional y bueno, vemos que todo este sistema que venimos trabajando nosotros, de bajar impuestos, de generar productividad, está dando su resultado y podemos tener esta plantación récord. Ojalá que se pueda traducir en cosecha récord. Y hoy, como ustedes saben, el principal producto que exporta la provincia de Corrientes es el arroz y realmente con números récords. ¿Hay que devolver de Capital Federal con algunas reuniones? Fundamentalmente, ¿se supo algo de Autovía 12 o no? Mirá, se tiene que hacer cargo a la Nación de acuerdo al compromiso. Ojalá que comiencen pronto, porque tenemos accidentes que son realmente fatales, como lo podemos ver, y necesitamos que se pongan manos a la obra. Ya no es tiempo de hablar, es tiempo de hacer. Así que tienen que ponerse a trabajar. ¿Pudir sacar este arroz, Gobernador, por el puerto de Corrientes o de Itusengó en un futuro? Mirá, estamos viendo otras alternativas también. No son las únicas dos opciones, pero necesitamos seguir invirtiendo en infraestructura porque es fundamental para el desarrollo. Gobernador, última. ¿Llamó al campo, a los productores, a dar más? Sí, tenemos que dar más. Tenemos que dar más producción porque es... Cuando más producimos estamos mejor. Nosotros tenemos que trabajar mucho más también para lograr que cada vez el campo sea mejor, la industria sea más fortalecida y que tengamos mayor producción. No hay otra salida para la Argentina que no sea trabajando y estudiando con esfuerzo y con sacrificio. No existe otra.